¿Cómo estamos Remy? Buenos días, ¿cómo le va? Querido gringo, usted más contento que nunca. Su equipo, lo habíamos dicho la semana pasada, lo más probable era que el URD iba a ganar. Y así fue. Ganó de forma cómoda. Estamos habituados a eso. Casi cansados ya de tanto ganar. Se ha medido también a un equipo muy modesto. Yo le decía, dos jugadores del URD pagaban toda la plantilla del modesto equipo de universitario de Vinto. Es la realidad. Las inversiones, el renombre de los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había mucha probabilidad de que URD gane y golee a universitario de Vinto. Otra cosa será contra equipos como Nacional Potosí, como el mismo Bolívar, como Die Strongest, donde no la va a tener tan fácil URD. Entonces, esto es así. Es fútbol y uno sabe en qué nivel muchas veces están algunos equipos y cuán complicado puede ser. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Realmente es un placer, pero además casi una costumbre eso de ser punteros para nosotros. Bien, vamos a repasar. Te propongo si podemos ver la fecha completa, todos los cuadros y después vamos desarrollando los partidos. Claro que sí. ¿Te parece? A ver si tenemos los cuadros completos. Se disputó la fecha número cuatro, la cuarta fecha del campeonato, que por cierto no tiene quinta, ¿no? ¿Cuándo la sortean? Porque yo entraba y decía, ¿dónde está la quinta? No hay la quinta. ¿Por qué no hay la quinta? Porque se tienen que reunir los presidentes de los clubes. O sea, cada cuatro fechas van a ir reuniéndose los presidentes. Hicieron la pausa en la cuarta fecha porque tenían que tener el tema de la Copa Bolivia. Entonces resulta que hay un problema mayúsculo en el tema de la Copa Bolivia. Pero es que no va, ¿no? Porque se ha suspendido. Resulta que los clubes de la asociación no presentaron la personería jurídica, que era uno de los requisitos para que se lleve a cabo la Copa Bolivia. Entonces, a raíz de eso, los presidentes de la primera división dijeron, mejor que se suspenda, que no se haga esto, y así el dinero no lo repartimos. En este momento están enfrascados en un lío terrible. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Atentos, obviamente, a que se sortee la fecha cinco y ojalá ya de una vez sorteen todo el campeonato. Déjense de historias. Bueno, arrancaba la fecha en Santa Cruz, Royal Party, empatando con Nacional Potosí. Vamos a ver enseguida justamente el detalle de los goles y todo aquello. Bolívar, que sorprende a Independiente Petrolero, le gana 4 a 1 en el Estadio Patria de Sucre. Hubo un punto de inflexión, la expulsión de Yasmany Campos. Porque hasta ahí Independiente era superior. Seguro que sí. Vamos a ver. Atlético Palmaflor, bueno, hacía las veces de local por el tema de la recaudación, le ganó Aurora, que viene bien Aurora, ¿no? Escapándole al descenso. Mire, que en los números Palmaflor llegaba mucho mejor que Aurora. Parecía, ¿no? Pero fue un partido. Bueno, Palmaflor fue uno de los finalistas del campeonato apertura, ¿no? Sí, raro de este equipo. Tiene un bajón Palmaflor. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Viviani es el técnico, ¿no? Humberto Viviani. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguimos la siguiente hojita, por favor. Vamos a ver los otros resultados. Aquí los tenemos. La U de Sucre cayó ante el Tigre, 3 a 0. Oloes, lo dicho, le ganó 3 a 0 a la U de Vinto aquí en su estadio en Villa Ingenio. Y anoche cerró la fecha con el partido entre Blumen y Oriente Petrolero, tablas 2 a 2. Un partido que duró más de lo habitual, ¿no? Entre el bar y otras cosas. Se dilató bastante. El arbitraje fue nefasto, honestamente. Sí, muy malo. Demasiado malo. Permisivo en algunos aspectos con Blumen. No tan permisivo con Oriente Petrolero. Le anularon un gol, no le pitaron un penal, en fin. El hincha de Oriente Petrolero creo que tiene motivos suficientes para renegar del clásico crucello. Me parece que aquí faltan dos partidos, ¿no? Porque hasta el momento hemos contado. Primero dos, luego tres y luego otros tres, ocho. Cabal. ¿Sí? ¿Están completos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, primero fuimos con dos, luego tres y luego otros tres, ocho. Perfecto. Muy bien. Por eso digo que estaba completo el tema de la fecha. Vamos al desarrollo de la misma, ¿le parece? Claro que sí. ¿Dónde arrancamos? Arrancamos con el partido de Bill Sterman contra Guavirá, señor director. Imágenes que ya tenemos en sus pantallas. El partido terminó 2 a 2. Iba ganando Guavirá de forma sorpresiva. Fíjese este golazo gringo, amigos, de la primera edición. Tremendo disparo fuerte, cañonazo de pierna derecha. Nada que hacer para el portero Pipo Jiménez. Qué golazo, ¿no? ¿Quién puso ese gol? Ese mortero por pierna lo tiene Frank Zupayave. Zupayave, mira, mira esa bomba. Minuto 50. Potente disparo de pierna derecha. Más con fuerza que con dirección porque el balón toma una comba media rara. Creo que le pegó con rabia y marca el 1 a 0. Sorpresivo porque después, minutos más tarde, llega esta jugada. Pase retrasado. Un error en defensa. Y Juan Montenegro pone el 2 a 0 en Cochabamba. En el Félix Capriles que te pinta en la carrera como para renegar. Fíjate, error en la defensa. Muy bien, atento. Pase retrasado y marca Juan Montenegro. ¿Y hay arquero o no hay arquero? De lo largo lo rajaron, ¿no? Porque no era arquero. Por malo. Le dijeron de todo. Mira, y en Birster pensaron que era el de antes, ¿no? Y no, pues. Es que tuvo una lesión terrible y de ahí nunca más fue el mismo. Era buen arquero. Después de la lesión ya no puede saltar. Tuvo un problema ahí con los ligamentos, el tendón, en fin. Y cualquier salto ya es contraproducente para ese señor. Ya el minuto 67, Santiago Echavarría de cabeza marcaba el 2 a 1. El descuento. Centro con esta. Solito, solito, solito. Y marca el 2 a 1. De ahí en más, Birsterman, desordenado. ¿Por qué? Estaba en casa, tenía la presión de su equipo. Los gurkas son cosa seria. Entonces se fueron con todo en busca del tanto, del empate. Y lo consiguió un viejo conocido, que ya está al borde tal vez de colgar los cachos, que es José Alfredo Castillo. Pero, por favor, les pido, presten atención. Así se ejecuta un tiro libre. Vean esta maestría, por favor. Un minuto de silencio. Muy buen gol. Qué golazo. Qué golazo. Y estaba siendo objetado por el video arbitraje. Les digo, los árbitros, no sé si el video arbitraje les ha ayudado a los nuestros, a los referees, o los ha perjudicado. Por el tema de la barrera de Birster, que no podía estar colocada donde está. En realidad, legalmente, el gol debió haber sido anulado. Pero es que no influye. No, 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 no. No es que no influye. Dice claramente la regla que no puedes estar sino por delante un metro de la barrera. Un metro. Y ahí no había un metro. Los jugadores de Birster estaban pegaditos a los de Guavirá. Pero es que quien arma la barrera es el arquero de Guavirá. Nuevamente, el video arbitraje genera polémica. Lo habíamos dicho antes de que se instaure el video arbitraje en Bolivia. Ya lo hemos dicho. Va a haber más polémica en Bolivia. Más problemas. Porque quien arma la barrera es el arquero de Guavirá. Si él pone los jugadores ahí, evita que los de Birsterman vayan y se pongan. No, no, no puedes evitarlo porque se han puesto delante. ¿Podemos ver la imagen, por favor? La vamos a congelar un cachito la imagen. La observación es la siguiente. Y yo creo que aquí el VAR definitivamente le concede a Birsterman un gol que no es válido. ¿Por qué lo vamos a decir? Si me muestran la imagen, ahí va a salir claramente establecido. Fíjate. Congela ahí la imagen. Congela un cachito. Ahí congele. Dime tú, ese hombre de Birster que está delante de la barrera de los amarillos, que son los de Guavirá, ¿tiene una distancia de un metro? No la tiene. No la tiene. Está prácticamente pisándole. Son 20 centímetros. Por tanto, ese jugador hace que la jugada se inhabilite. Pero además el jugador se agacha. No, no es que no toca. Hermano, revisa la norma. La norma dice claramente, nadie se puede parar sino hasta un metro adelante de la barrera del equipo que defiende. Ahí no hay un metro. Por tanto, esa jugada es inválida. Número uno. Número dos, el tipo se agacha, obviamente. Está bien. Esa es la viveza criolla del delantero o del jugador de Birsterman. Pero atención, el reglamento aquí se ha violentado. Y me extraña que el VAR, que ha tenido la posibilidad de revisar esta imagen, no se haya percatado. Una y otra vez se perdió siete minutos. Bueno, pero parece que los siete minutos no sirvieron. Y a propósito, gringo, no vayas. Dele play. Dele play. Y mira, claro, y pasa esto. Fíjate, el cumpa se agacha. Mira, se agacha. Y listo. Entre que la barrera está mal formada, porque aquí hay arrugue. Error del arquero. Porque tienen miedo a la pelota aquí los jugadores. ¿Sí o no? Dilo. No. Porque es de su equipo, gringo. ¿Cómo tienes miedo a los jugadores? Tanto miedo como los jugadores a la pelota. No, no, no. Acabas de decepcionarme. Vamos al siguiente partido, por favor. Si yo tuviera miedo. Entonces quiero decir, sí, son unos caguas. Se asustan. Ven la pelota venir y se arrugan. Gringo. Creo que de todos los periodistas, soy el que más polémica genera. Si no pregúntenle a los diestroños, cuando tuve el atrevimiento de ir y agarrar los archivadores para que me digan, no, mire, no puedes verlo. Pero no entiendes qué tiene que ver los archivadores con el miedo a la pelota. Los jugadores y demás. Mierda a la pelota. No, no, voy al punto. No me puedes decir que yo... Es mi percepción, gringo. Y a propósito, gringo, no vayas a Cochabamba porque los gurkas son terribles. Y tras lo que dijiste, no te van a permitir entrar a Cochabamba porque ellos ven... Ahora entiendo todo. Por eso, ¿te das cuenta? O sea, grita, iban los gurkas, grita, grita. No, no. Yo soy gurka. No, jamás. Miedo, miedo, jamás. Miedo, jamás. Es más, me agrada la adrenalina. Si no, no participaría en la segunda. Ha quedado clarísimo. Dale, vamos al siguiente partido. ¿Qué tenemos? Bien, vámonos al otro partido, señor director. Este le va a agradar a gringo González. Yo creo que aquí el arbitraje va a estar maravilloso, bueno. Pero mejor que nunca. Jamás ha habido un arbitraje mejor que este. Yo no entiendo, gringo. ¿Qué parte no entiendes? 3 a 0 ganó, Always Ready para gringo González. Pues el arbitraje en este partido en específico fue maravilloso. Nada influyó. Pero a ver, hablando en serio, ¿influyó en algo el arbitraje? ¿Fue malo el arbitraje? No, Always Ready fue superior. No, Always Ready fue superior. Es que Universitario es un equipo modesto. Vuelvo al ejemplo. Dos jugadores de Always Ready pagan toda la plantilla del modesto equipo de Universitario. Rodrigo Ramallo, minuto 57. Se lanza de Palomitocin. Inacabable. Bonito gol. Pero le tomó trabajo a Always llegar a esto, ¿no? No fue fácil, ¿no? El pasado torneo tenían tantos problemas. Pero se complicó un poco en este partido, ¿no? No fue sencillo. Los primeros minutos hay que ser sinceros. El Universitario supo defender. Sí. Mantener el arco en serio. En el segundo tiempo, por eso llegaron los goles, este es Gustavo Cristaldo, el 2 a 0. Desvía un defensor, ¿no? Pegan un defensor. Pegan un defensor. Confunde al arquero, fíjate. El arquero se va para otro lado, rebota la pelota y claro, sale para el otro lado, ¿no? Si no la toca el defensor, seguramente el arquero podría haber evitado ese segundo gol de los dos. Otra la historia. Pero hubiera entrado igual otro segundo, así que no sea pena. Llegará el tercero. Cabezazo. Mark en un ba, minuto 64. Muy criticado la pasada temporada. Bien, bien Mark. Es mi amigo el Mark, te cuento. Ah, sí. Lo entrevisté en el programa que teníamos en otro canal. Lo entrevisté, es un tipo muy simpático, muy divertido. Humilde. Muy bueno, muy bueno. Se quedó con la espinita de no poder ir al Bolívar, ¿no? Y eso quizás un poco influyó en su desempeño. Bueno, alguna escaramuza final ya, alguna chance que tuvo el equipo de Cochabamba, pero terminó todo con ese 3 a 0 de Always, más puntero que nunca. ¿Contento? Pero chocho de la vida. ¿Su equipo gana? Pero siempre. Otra de la historia será cuando se enfrenta a rivales de valía. Nacional Potosí siempre le hace buenos partidos. ¿Qué estás diciendo? Que Vinto no pasa. No vas a poder ir a Vinto porque te van a esperar los hinches de Vinto para pegar. No, no, no me rompen las palabras. Es que es la verdad. No se enoje, amigo de Universitario de Vinto. Su equipo es modesto. Y Always ready invierte bastante en sus jugadores. Solo dos jugadores pagan toda la plantilla del modesto equipo de Universitario de Vinto. ¿Vinto es el que se estaría yendo al descenso en este minuto? ¿O hay otro equipo que está más comprometido? Está incluso Independiente Petrolero, Universitario de Sucre, Universitario de Vinto. Creo que Vinto es el que está peor, ¿no? Sí, como le digo, todavía hay mucha tela por cortar porque esto se va a definir con el tema de la tabla acumulada. Pero los candidatos por ahora, Independiente Petrolero, que fue campeón no hace mucho tiempo, Universitario de Sucre, Universitario de Vinto, Guavirá, Real Santa Cruz. Entonces hay unos cinco que están luchando para ver cuál de todos es el más malo. ¿Dónde nos vamos ahora? Vámonos al cotejo de Independiente Petrolero. Hasta Sucre contra Bolívar. Este cotejo pintaba para hacer un gran partido. Y lo fue. Hasta la expulsión de Yasmán y Campos, que genera polémica. Pero en fin, fíjese este golazo. Tremendo zapatazo para marcar el 1 a 0. Hasta ahí, sin miedo a equivocarme, digo que Independiente Petrolero fue superior. Yesid Martínez, una de las figuras del compromiso. Qué lindo gol. Minuto 19. Qué buen gol, ¿no? Ahí está. La habilitación. Y Yesid saca el zurdazo fuerte. Tremendo. Esquinado. Nada que hacer para el guardaveta del Club Bolívar. Hasta ahí, Independiente, merecido ganador. Pero llega un punto de inflexión, gringo, amigos. La imagen que vamos a ver a continuación, tras este abrazo, es esta. Yo no entiendo lo de Leonel Justiniano. Fíjese, tiene la presión y le entrega la nalga. Va y con la parte baja de la espalda. Y también algo le habrá dicho. Generó la reacción de Yasmán y Campos. Le entrega la nalga, lo insultan. Yasmán comete esta torpeza. Le mete una patada en el piso. Ahí. Ya está en el ocaso de su carrera. El jugador dice que lo ha provocado, que lo ha insultado. Pero uno tiene que saber controlar su carácter. Bueno, fuera Yasmán y obviamente la balanza se inclinó terriblemente en favor de Bolívar. Y aquí empieza justamente a remontar. El empate, ¿no es cierto? Francisco da Costa. Francisco da Costa, tras este centro. Solito, solito entró. Mira, mira, solito estaba atrás. Y solito la puso adentro. ¿Sí? Le pintó la cara después Bolívar. Porque la mejor cara futbolística de Independiente es el despliegue físico. Perder a uno ya le ha vareado todo. Y Bolívar, de ahí en más fue superior. Le digo, le pintó la cara. Ahora fíjense esta jugada, uno, dos, tres, la habilitación, el disparo. Bolívar pintó la cara y terminaba así. Nuevamente, el gol de Bolívar, este es el 2-1. Bruno Miranda, Chico da Costa, hace la habilitación. Literalmente le sirve el balón para que Miranda marque el 2-1. Claro, pasa que el loco, el técnico de Independiente Petrolero, en su afán de equilibrar un poco el medio, pues empieza a descuidar atrás, ¿no es cierto? Y la consecuencia, cuando uno descuida atrás, es esta, pues, ¿no? Que mira, de un rebote queden dos jugadores de Bolívar solitos frente a tu arquero, ¿no? Mira, pasa que en el... cambia a Joel Bejarano, que es defensor, que ingresa en reemplazo de Noel Buter, que era el delantero que retenía a los jugadores del medio campo y de la defensa de Bolívar. Sin ese delantero, todo el equipo de Bolívar se fue adelante y ya fue una paliza. Claro. Este es el tercero. Tercer gol para Bolívar, 3-1, Chico Da Costa, goleador del torneo. Pase retrasado. Goleador con el otro, ¿no? Con el ecuatoriano, ¿cómo se llama? Son dos goleadores, ¿no? Ahorita en el campeonato. En este momento, por un gol va ganando Chico Da Costa. ¿Estás seguro? Totalmente. A ver, vamos a ver. Y ahí está él, tanto, pase retrasado y luego al final llegará Patricio Rodríguez. Un viejo conocido de los bolivaristas que reaparece contra equipos, todos dicen, frente a los grandes, desaparece y frente a equipos chicos, pues Patricio Rodríguez es una máquina. Tommy Tobar es el segundo goleador. El de Nacional Potosí. Y Chico Da Costa tiene 14. Le decía, ¿verdad? Sí, correcto. Por un gol va Francisco Da Costa. Enseguida vamos a ver, bueno, ya lo vimos al Tommy en otros partidos. Es un jugador interesante. Por poco llegó a Die Strongest. ¿Quién? Tommy Tobar. Pero dijeron, no, pongamos otro dinero, que Reynoso es mejor. Tiempo atrás le estoy hablando, muchos años atrás. Pero, en fin. ¿Seguimos? Claro que sí. Vámonos al otro partido, señor director. Sin más preámbulos, imágenes que ya tenemos en sus pantallas. El modesto Aurora frente a Palma Flor. Aurora que tiene tantos problemas que les deben, etc. Pero, en fin. En este partido se inspiraron. Jair Torrico, minuto 13, se acordó de jugar al fútbol. Se anticipa y marca el 1 a 0. Jair Torrico. La sorpresa fue grande. Yo, personalmente, que estaba viendo este compromiso, imaginaba a que los de Humberto Viviani iban a conseguir una victoria cómoda. Pero, no que empiece ganando Aurora 2 a 0. Porque, al minuto 22, Pedro Muné, tras el desborde de Jair Torrico, minuto 22, marcará el 2 a 0. Sorpresa en el estadio de Félix Capriles. A propósito del estadio, va a entrar en etapa de mantenimiento. Y, por ahí, también, puede que la jornada de la división profesional, la quinta, sufra un retraso. Problemas dirigenciales. La Copa Bolivia suspendida. El torneo, probablemente, puede quedar suspendido. ¿Quién lo diría? A la cuarta jornada, el video arbitraje muy polémico. El tema de los equipos y el fichur también. Pero, en fin, 2 a 0 ganaba de forma cómoda Aurora. Los minutos transcurrían. Llegará esta falta. ¿Fue penal? ¿No fue penal? En fin, el video arbitraje genera tanta polémica. Desborde por la banda izquierda. La habilitación. El cabezazo. Palma Flor llegaba, pero con muy pocas ideas. Palma Flor era un manojo de nervios que buscaba el tanto del empate. Una y otra y otra vez. Y otra oportunidad. Centro. El cabezazo. Otra falta penal que los de Palma Flor exigían al arbitraje. En esta sí se lo cobró. Y Everson, minuto 90 con 5, marcará el tanto del descuento. En esta sí, bueno, era evidente. El juez ya no pudo hacerse a loco. Y marca el 2 a 1. Cambió el marcador, pero no el ganador. Aurora ganó por dos tantos contra uno. Merecida victoria. Y sorpresiva. Ya que estamos hablando de sorpresas, el siguiente partido fue la sorpresa de la jornada. A ver. No había uno que se imaginaba que Real Santa Cruz le iba a ganar a Real Tomayapo y así fue. Aunque creo que usted sí se imaginaba. No, ni usted. No, ni usted. No, nadie. Nada. Usted por darnos la contra. Nosotros habíamos dicho que... Nosotros hemos adivinado que ganaba el visitante. No, fue más por darle la contra. No, no, no. No. Ustedes dijeron empate. Nosotros teníamos visitantes. No, no. Aquí no hay que la contra, nada. Aquí uno sabe fútbol o no sabe fútbol. Ah, caramba. Veamos el resumen de la partida. Para no darle pauta a Gringo a quien nos meta goles, mejor veamos los goles. Vamos. Estadio Cuarto Centenario. ¿Quién se lo iba a imaginar más que Gringo González? Arrancó ganando. Real Tomayapo. Es un mérito del equipo porque aquí hacemos una consulta. Democrática y amplia. Y aquí todos decidimos por consenso. Mauricio Chaktur para marcar el 1 a 0. Y luego le robaron un tanto a Real Tomayapo. Le anularon un gol, pero legítimo. A ver. Yo no veo la falta. Este es el gol que le anulan a Real Tomayapo. Ya lo habían festejado, no había posición adelante. No había nada. El juez dijo que vio una mano. Con este 2 a 0 iba a ser otra la historia. El deportivo iba a atinarle al resultado. Le digo, el arbitraje estaba confabulado con Gringo González porque dijo, no, no es gol. Fue al bar. No, no al bar de los viernes. Fue al video arbitraje. Y consultó. Dijo, no, había una mano. Y el gol pues se lo anulamos, señores de Real Tomayapo. Y demás fue otra la historia porque Dorni Romero, velocísimo. Él gana en velocidad. Hay un rebote. Y de esta manera marca el 1 a 1. Dorni Romero para poner las acciones 1 a 1. Y después llegará Jairo Jeanne al minuto 32. Mientras vemos la reiteración del tanto del empate. El arquero que por poco toca con la mano el pie. Y de todas formas el balón tenía destino de gol. Festeja de esa manera. Macho Alfa dice el festejo. ¿Quién es ese señor? Dorni Romero. Mostrando los músculos que no los tiene. Pero en fin. Y este es Jairo Jeanne. Una de sus características, la velocidad. Este es haitiano, ¿no? ¿O de dónde es este muchacho? Mire que me pecaste en curva lo de Jairo. Es dominicano. Ah, dominicano. Ahí está. Jairo Jeanne para poner las acciones. 2 a 1. Victoria de Real Santa Cruz. Qué buen gol. ¿Quién lo diría? ¿Quién se lo imaginaría? El único que lo imaginaba era el gringo González. No, el equipo, el equipo. Lindo gol. Bonito gol, ¿no? Lindo. A raíz de este partido. Sí. Terminaron rescindiendo el contrato con el entrenador Richard Rojas. ¿Renunció o lo echaron? Bueno, él puso su cargo a disposición. Y la dirigencia, ni gorda ni perro, se dijo gracias. Le aceptó. Sí, le aceptó. Puso su cargo a disposición. Uno se imaginaba a Richard Rojas que le dijera, no, mire, te vamos a dar el espaldarazo, continúa, mire, es la cuarta jornada. Es ilógico pensar que a la cuarta jornada te rajen por el mal rendimiento. Está claro que no les interesa hacer un proceso, ¿no? No, definitivamente. Richard Rojas es un técnico boliviano, ¿verdad? Un ex futbolista que tuvo destacado paso por el profesionalismo boliviano, pero que bueno, hoy se ha encontrado con las urgencias de una dirigencia que quiere que su equipo en Tarija es muy difícil, te voy a decir algo. Fui a partidos de ciclón, cuando jugaba ciclón todavía, fui a... El gran ciclón. El gran ciclón, exactamente, pero varios equipos tarijeños que la pasaban mal en su cancha. La gente presiona, mira, si a los 10 minutos no estás ganando, empiezan a presionar. Más o menos como en Villa Ingenio, porque, bueno, nosotros los uruguayredistas somos así, pero digamos, en Tarija es casi un clásico, ¿no? En el cuarto centenario la gente mete presión fuerte, ¿no? Y esa no fue la excepción. No fue la excepción. Entonces, volviendo al tema, en Bolivia no se respetan los procesos. Y creo que el Uruguay Reddy es uno de los que cambia de técnico como media. Totalmente. La mayoría de los equipos. No hay uno que respete procesos. Yo creo que Bolívar está bastante bien. No, tampoco. Oriente Petrolero, tiene a Erwin Sánchez. Respetando procesos. Buen tiempo, Erwin Sánchez. Sí, sí, Erwin Sánchez, sí. Lo propio Sago, ¿no? En Bolívar, que viene ya seguramente por un buen rato. Es medio lógico, porque en Bolívar, antes de Sago, al español lo botaran de una patada en donde termina de llamarse espalda. Es lo que se me decía ese español. Porque no, la verdad es que como técnico no fue muy bueno. En realidad quiso que los jugadores trabajen. Grave error para un técnico que viene a Bolivia. Yo creo que el español no tenía la concepción de la realidad boliviana. Tal cual. Porque quiso hacerlos trabajar a doble turno y en Bolivia eso es pecado. Grave error. Porque los jugadores están acostumbrados de disputar los entrenamientos de nueve y media de la mañana hasta las once y media, dos horas. En la tarde libre, si ganan tienen libre, en fin. Vamos al de Nacional Potosí. Fue igual sorpresa. Reitero, Nacional es uno de los equipos que mejor al fútbol está jugando porque está haciendo... Fíjese, la posición del balón fue casi del 70% favorable, del 60% favorable en Nacional Potosí. En condición de visitante. Esta es Joel Amoroso, marca el 1-0. Disparo fuerte, esquinado, nada que hacer para el portero y defensa, marca el 1-0. La habilitación de Saucedo para Joel Amoroso y marca el 1-0. Acá le dicen hay posición adelantada. El video de arbitraje es siempre polémico en Bolivia. Hacen la pausa. Se pierde mucho tiempo entre reclamo y reclamo y demás para que al final de cuentas el juez del compromiso, Gad Flores, pite el gol y el abrazo para toda la gente de Royal Park. Los minutos pasaban y Nacional Potosí llegará al descuento tras este cabezazo muy bien conectado de Tommy Tobar, el delantero que le agrada a Gringo González. Se eleva, conecta el colombiano y marca el 1-1. El abrazo entre todos, ahí está Tommy y Nacional Potosí sorprendido. Y en el segundo tiempo, John García, minuto 47, centro, John García. Muy bien ejecutado. El ex Bolívar pone el 2-1 para Royal Party. Royal Party es uno de los equipos que más invierte en sus jugadores y que poco rédito está sacando. Sin duda alguna. Y Nacional Potosí siempre es modesto, pero hace contrataciones interesantes. Lo de Tommy Tobar es sin duda alguna un acierto, porque al minuto 62 será quien le da el tanto del empate. ¿Sabes qué me gusta de Nacional Potosí y de este planteamiento del profe Rubato? Es que va al ataque, va al ataque. Te juega igual en Potosí que en cualquier otra cancha. Va al ataque, no se mete atrás, no se cuelga del travesaño. Un equipo interesante el de Nacional Potosí. A veces le va bien, a veces no, pero en general tener el balance yo creo que es interesante. Por eso la paciencia con Rubato. Se ve la mano del técnico. Y ojo que a Rubato en su momento, es la segunda gestión de este entrenador, lo sacaron. Perdió dos partidos y dijeron no, no, lo sacaron y lo volvieron a contratar porque entendieron que el entrenador hacía un buen trabajo. Flavio Rubato. Seguro que sí. Vamos al siguiente capítulo de esta jornada 4 que nos ha dejado el fútbol nacional entre viernes y domingo. Seguimos, esta vez creo que vamos a Sucre, ¿no? Sí, vámonos a Sucre. Ahí viene. Die Strongs. Los amantes del plantel Valdinegro verán este zapatazo fuerte. Urcino, uno que habitualmente no es de los más nombrados. Pero en este cotejo se inspiró. Luciano Urcino, minuto 29. Un error de la defensa. El balón que queda ahí y Urcino saca un potente disparo. Claro, ese es un golazo o matas a un hincha en la tribuna, ¿no? En la curva, ¿no? Un pelotazo en la cara. ¿No? Porque es así, esos disparos se resuelven de esa manera, ¿no? O un golazo o un hincha menos ahí, ¿no? Sabes cómo es eso, ¿no? Oye, qué lindo este también. Nuevamente, Luciano Urcino. Y acá quiero hacer una pausa. Mire, Die Strongs tiene dos victorias. Pero en sus dos últimos partidos expulsan a uno del equipo contrario. Le pasó contra Nacional Potosí, que estaba con 10. Y lo propio contra Universitario, con 10. Entonces, Die Strongs gana, pero tiene que ser que el equipo contrario lo expulsan a uno. Porque si no, la tiene complicada. Te voy a decir que más malos que los Gurkas son los de la Ultra Sur, del Tigre. Te están esperando, creo. No vayas por la Curva Sur. Mis propias palabras que yo utilicé hace un instante, ahora gringo me la... Hay muy buenas salteñerías en la Curva Norte. No vayas a la Sur, te van a agarrar los tigres. Jaime Rascaita para poder las sesiones 3 a 0. Escucharon lo que dijo, ¿no? Ese es el título, ¿no? Si no es contra 10, el Tigre no gana. Categórico. Mire, no es por ser malo. Yo voy a las pruebas, me remito. Die Strongs perdió el título con Bolívar. Tenía cuatro cotejos de un rendimiento muy cuestionado. Ya. Cuatro partidos en derrota. El Clásico perdió con Oriente Petrolero. Perdió el tema de la Copa Sudamericana. Entonces, atravesaba un momento deportivo muy complicado. La victoria contra Nacional lo expulsan a uno. La victoria contra Nacional lo expulsan a otro. Entonces, a las pruebas me remito. Está bien. Eso sucedió. Esperemos qué pasa en el próximo partido. Nos queda pendiente el Clásico Cruceño, que lo vamos a compartir enseguidita nomás. Permítame, por favor, ir hasta la ciudad de Cochabamba. Se anunciaba, lo hacía esta mañana, precisamente nuestro compañero Alejandro, respecto de la comparecencia del actual alcalde de la ciudad de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, para responder sobre una denuncia que hay en su contra de cuando él era gobernador, que tiene que ver con una ejecución de una obra, aparentemente con irregularidades, lo que ha derivado en un juicio. Vamos a darle la aposta en este minuto, por favor, a nuestro compañero Alejandro Loza, que desde Cochabamba nos va a actualizar de cómo se vive este momento en ese escenario, que es justamente, entiendo, la Corte de Justicia, donde va a declarar el señor Reyes Villa. Vamos contigo, Alejandro, por favor, te escuchamos. Buenos días, gringos, y efectivamente nos encontramos en estos momentos en la calle San Martín y Jordán, en puertas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde hace algunos instantes ha ingresado el alcalde Manfred Reyes Villa para su juicio oral en el caso que coma. Recordemos que la denuncia ha sido presentada por irregularidades que se han registrado cuando era ex-prefecto de Cochabamba en la construcción de esta represa allá, de la represa de Quecoma, donde, según denuncias de comunarios, presentaría filtraciones de la represa de este lugar que favorece, de alguna forma, a dos municipios. De esta manera ya se encuentra la vigilia por parte de simpatizantes de Manfred Reyes Villa aquí en puertas del Tribunal Departamental de Justicia Gringo. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿A qué hora ingresó exactamente el señor Reyes Villa? Y descríbenos un poco el panorama, estamos viendo las imágenes, hay mucha gente allí congregada, me imagino que son seguidores del señor Reyes Villa y quizás los otros, ¿no es cierto? No sé si hay allí dos bandos, etc. Descríbenos un poco cuál es el escenario y qué pasó cuando llegó Reyes Villa precisamente para ingresar a su audiencia. Gringo, comentarte que ha sido escoltada por parte de simpatizantes de Manfred Reyes Villa, ha sido un poco dificultoso tomar las imágenes a esta autoridad municipal, ya que hay bastante gente por parte de algunos sectores afines a Manfred Reyes Villa a estas horas de la mañana. Esta convocatoria se ha realizado desde días antes. Algunas autoridades del Movimiento del Socialismo han denunciado que algunos serían funcionarios municipales que también estarían participando de esta vigilia aquí en puertas del Tribunal Departamental de Justicia. Muy bien, estaremos atentos entonces, nos va a interesar volver contigo cuando tengamos alguna novedad respecto a cómo se está realizando esta audiencia. Recordemos, es una acusación que se ha hecho en contra del entonces gobernador o prefecto del Departamento de Cochabamba, don Manfred Reyes Villa, sobre la ejecución de una represa. Ese es el tema que se ha denunciado ante la justicia y por ese tema él está respondiendo. Escuché entre los seguidores, entre los simpatizantes del señor Reyes Villa que cómo es posible que un hecho que ha sucedido hace 14 años, el propio Reyes Villa lo argumentaba, cómo es posible que un caso que se hizo hace 14 años venga a ser sacado ahora, ¿no es cierto?, justo en este momento. Y la pregunta es la siguiente, ¿y por qué no? Es decir, ¿acaso después de que alguien ha hecho algo malo, 14 años después, no sigue siendo malo, se vuelve bueno? ¿No es cierto?, es muy curioso. Vamos a ver qué dice la justicia respecto de este tema. Volvemos, 8.31, Remy, ahora sí para cerrar nuestro informe futbolero que se ha extendido un poquito porque ha habido fecha y valió la pena. Vamos a ver qué pasó ayer en Santa Cruz. Tahuich Aguilera, llovió, ¿no? Llovió el sábado, llovió el domingo, ¿llovió el domingo o no? Llovió el sábado en la cancha. Estuvieron a punto de suspender el partido de Pari, ¿no? ¿Te acuerdas? De Royal Party, que era como una cancha de water polo, ¿no? Cualquier cantidad de agua, ¿viste? En Santa Cruz, un diluvio terrible, pero lo bueno de los escenarios deportivos, el drenaje que ha funcionado muy bien en el Ramón Tahuich Aguilera no ha perjudicado el tránsito. Esa es la tecnología europea que tenemos aquí en nuestro país, por cierto. Antes le dabas palo a las canchas, ahora tecnología europea, pero gringo, mantén una posición. Sago, yo no tengo nada que decir. Gringo, o son buenas o son malas. La otra vez decías que eran malas, ahora decían que son tecnología europea. Te estoy dando la razón, porque dices ya se desagotó todo rápido. Debe ser que son buenas, ¿no? Bien, vámonos al partido. Vámonos al compromiso, el clásico. Vámonos a las imágenes, señor director, porque Blooming empezó ganando Fernando Arizmendi. Minuto 25, se entró Arizmendi tras este error. El portero hoy queda solo Fernando Arizmendi. Gringo. Qué buen jugador este Arizmendi, ¿no? Atento a la jugada. ¿De dónde es este muchacho? Bolivia. Ah, no, este es argentino. 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 No he dicho nada. Minutos más tarde, Facundo Suárez, la habilitación de Henry Baca, el ex Distrongues. Antes, el gol anulado a Oriente Petrolero. Reitero, los hinchas de Oriente están molestísimos con el arbitraje. Le anularon un gol, no le pitaron un penal, le pitaron en contraposición un penal para Blooming. En fin, ya le digo, el fútbol siempre genera polémicas. Este es Facundo Suárez, este sí, no le anularon. No falla este hombre, ¿no? Qué manera de meter goles. Una muy buena contratación. Tremendo. Pero a nivel internacional no apareció como se esperaba. Ese es otro tema, pues aquí todos son Maradonas, en nuestro fútbol local. Lo propio Bolívar. Van a jugar aquí al desaguadero, ya jugaron, ya se asustaron y ya perdieron. ¿Jugó Baca en el Oriente? Henry Baca, sí. ¿Jugó? ¿Jugó Henry Baca. ¿El partido entero o un ratito? No sé si tienes el dato. Claro que sí. Jugó el partido hasta el minuto 46. No aguantó más. No aguantó más porque ingresó Héctor Sánchez. Hay que ser sincero, no está en buena condición física. ¿Quién? Henry Baca. Es más, ayer en las redes sociales hablaban y un tal Kevin Mina decía, lo tengo borracho en mi casa. Kevin Mina es un jugador de Santa Cruz. Sí, mucha polémica. En fin, los jugadores siempre han vuelto a ser ese tipo de cosas. Julio Herrera, minuto 45 con 19, 19 minutos, y marca el tanto de penal, el 2 a 1, la gente de Oriente ya estaba con 10 jugadores, doble tarjeta amarilla para Luis Ceballos, con 10, y luego, yo no sé si por la ley de la compensación, los de Oriente le criticaban mucho al árbitro y bueno, tuvo que sacar la tarjeta amarilla, doble amarilla para Nahuel y Rivarén, ambos con 10 jugadores. Eso sí que fue duro para Blumen, perderlo a Iri Barren, porque es, diríamos, un puntal en la saga, ¿no? Eso le cambió el partido también a Blumen. Mira esto, mira esto. Y esto es un golazo, Hugo Dorrego, para poder las opciones, 2 a 2, el abrazo, Oriente sobre la recta final, fue superior, se pierde un gol, ya le digo. Puedes volver a la imagen de la barrera y después me vas a decir que no arrugan los jugadores. Puedes repetir, ya se terminó, ¿no? Ya están 2 a 2, ¿no? 2 a 2, las últimas jugadas, el palo, en fin. Ya, ok, perfecto. Puedes volver a la jugada donde el tipo patea el tiro libre, Dorrego, el que mete el gol. Por favor, pueden volver a ese momento. Fíjense qué hace la barrera, fíjense qué hace la barrera, por favor, y después díganme si no hay arruga en Bolivia. Vamos a verlo. A ver, vamos. ¿Puedes mostrar? Sí, vamos. A ver, quiero ver. Vuelve la imagen, la congelamos en el momento en el que sale el disparo de Dorrego y van a ver ustedes cuál es la actitud de la barrera, ¿sí? ¿Cuál es la actitud? ¿Para qué se ponen? Si tienen miedo a la pelota, no se pongan, ¿no? Deberían hacer en el entrenamiento, a ver, ¿quiénes son los que tienen acá lo que hay que tener para ir a la barrera, ¿no? Y digan, ya está listo, esta es la lista de los de la barrera, así como hay una lista para el que patea penal, para quien va a ser capitán, acordemos, aquí los valientes, fíjate, fíjate, no, 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 no es ese. La del gol. La del gol de Oriente Petrolero. Esto no es gol. Un poco antes de esa. Sí. Vamos, ahí mismo, el Zapping, señor director, la del gol. Sí, a ver, a ver si la tienen, a ver si la tienen. Si no, no hay problema. Vamos a la tabla, ganamos tiempo con la tabla de posiciones y tenemos tiempo al final, vemos el arrugue de los defensores de Blooming. Ahí está, esta es la tabla de posiciones, qué linda tabla, me encanta, ojalá se quede siempre así. Porque su equipo es líder, vea, le digo, otra cosa va a ser cuando Always Ready se encuentre con un equipo de fuste que le pueda complicar. Por ahora, Always Ready es el líder absoluto. Bolívar con nueve puntos, tres victorias en forma de visitante, hay que destacarlo de Bolívar, Bill Sterman con siete unidades, Blooming con siete, Royal Party con siete unidades, Real Santa Cruz con siete, Aurora y después aparece Diez Triggis con seis puntos gringos. Siguiente parte de la tabla, por favor, vamos a ver los últimos ocho. Guavira con cuatro puntos. Oriente Petrolero, mira, el gran equipo de Santa Cruz. Pero es uno grande, yo no entiendo por qué, por qué Gringo González le quiere tratar de equipo chico a Oriente. No, 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 jamás. Sus mismas palabras, no vaya a Santa Cruz, Gringo. Independiente Petrolero, cuatro puntos, los mismos que Palmaflor y Nacional Potosí. Más abajo, Real Tomayapo con tres, la Universidad de Sucre con tres y Sierra, la Universidad de Vinto con solamente un punto. Eso, disputadas cuatro fechas. Lo dicho recién hace un ratito con Remy, no hay quinta fecha aún. Por ahora. Seguramente en las próximas horas será conocida, pero ¿hay fecha este fin de semana o está en riesgo? Se van a reunir, está en riesgo por el tema de que el Félix Capriles va a entrar en mantenimiento. Pero hay pues canchas en Cochabamba. Es que no están habilitadas para el videoarbitraje. Hay muchas canchas en Cochabamba. Ahí está el tema. Pero el torneo actual dice que todos los partidos tienen que tener videoarbitraje. Que jueguen de visitantes, que inviertan los que jugaban de local, como ha hecho Bolívar, como ha hecho Strongest ante el cierre del Siles. Ese es el menudo problema que tienen que destrabarlo. Tampoco es tan grave. ¿Cuándo vuelve el Siles, por cierto? ¿Cuándo se reabre? Son seis jornadas. Son dos jornadas más. Yo creo que un par de semanas más y el Hernando Siles estará a disposición. Pero reitero, el problema es las canchas habilitadas para el videoarbitraje. El Félix Capriles en Cochabamba es el único escenario habilitado para esto. Colcapiru, Azacaba y demás. Son canchas buenas, pero no están habilitadas para el videoarbitraje. Hemos hecho un largo bloque de deportes, de fútbol en particular. Nos interesa muchísimo, obviamente, ha habido fecha. Vamos a ver la imagen. ¿La tienen? ¿Lograron capturar a la imagencita esa del clásico? No la tienen. Qué difícil tarea debe ser buscar una imagen en un video de 30 segundos. El punto es que en las barreras los jugadores arrugan. Pero no tengas la menor duda. Después lo revisamos. Mostraremos varios arrugues. Le hace así el tipo con la cosa y el otro se da la vuelta así como si le fuera a lanzar un misil. Bueno, en fin. Remy, ¿viene Pasten hoy día? Sí, va a estar presente. Yo sé que lo estás esperando. No va a ser un buen día para... Mira, mira, fíjate. Fíjate cómo se dan vuelta. Se dan vuelta. Gracias, señor director. Viejo, si la agarras de frente... Fíjate, ahí cógela. Ahí cógela. Mira, ahí se dan vuelta. No. Gringo, discúlpeme. Voy a discrebar con usted. Dele crédito al ejecutador del tiro libre. Dorrego patea muy bien. Dorrego patea muy bien. Perfecto. Pero ¿por qué se dan vuelta? ¿No te parece que...? ¿Qué tal si la pelota viene, por ejemplo, a tu cara? Tienes la chance de viendo la pelota cabecearla, despejarla. Alguien que ha jugado fútbol, Remy, no sé si es tu caso, sabe pues que eso es así. Me va... Yo esto con Paz, no quiero discutirlo porque... Usted aprovecha para darme palo. Porque entiendo que Pastén, no sé si ha jugado fútbol alguna vez. Pregúntele hoy día. Pero por supuesto, ya lo estoy esperando para preguntárselo. ¿Vendrá las 10? Va a estar presente. A pesar del mal momento. Hacemos el preámbulo. Yo sé que usted lo está esperando a Juan Pastén. Hacemos el llamado. Juan, si está viendo, atento porque está... Con una sonrisa, gringo González. Está nada. Esperando por el tema de la polla. Esperando por el tema de la asamblea de Distrongues. Esperando por el tema, en fin, de la barrera. En síntesis, lo que queda de esta jornada es que a su sola llegada el Papa Viaggio ya hizo que gane el Tigre. ¿No es cierto? O sea, el Tigre va a ser campeón. No puede decir eso, gringo. Chao. Desde el avión los dirige. Le dio suerte. Dale, chao.